Y vamos de esta zona del país a el conflicto justamente que se está viviendo en el estado de Chihuahua. Esta mañana productores agrícolas bloquearon la carretera Satebó de Licias en el entronque a la vía Corta Parral. Luego de que fueran desalojados por la policía municipal de la presa Las Vírgenes, hay otro grupo de productores que están apostados frente al palacio de gobierno en Chihuahua capital. Esto es parte del conflicto que no se ha resuelto, que al contrario tiene hoy otras implicaciones y tiene hoy otras expresiones porque los productores allá en Chihuahua están demandando que se detenga el vaciado de las presas como parte de los compromisos que el gobierno de México tiene para la dotación de agua con los Estados Unidos y que el gobierno de México, el gobierno del presidente López Obrador, ordenó que se sacara el agua de estas presas para cumplir con el compromiso y evitar que México pudiera tener sanciones. Pero los productores sostienen que el agua que hay en estas presas no es suficiente. En redes sociales han estado difundiendo imágenes de las presas en las que muestran que están prácticamente secas. Y la gran preocupación que tienen es que no van a tener agua porque además siguen muy escasas las lluvias y la expectativa, lo que dijo el gobierno es que con las lluvias se recuperaría la cantidad de agua suficiente para que todos tuvieran agua para sus riegos. Así que el conflicto sigue allá, los bloqueos se regresaron el día de hoy. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha emitido el día de hoy un mensaje a través de su acostumbrada conferencia de prensa y le ha hecho un reclamo al gobierno federal de que los han dejado solos, de que no hay un solo funcionario federal dando la cara con los productores que están inconformes y asegura a Javier Corral que ha tenido que ser su gobierno, que por cierto condenó que haya radicalización de los movimientos. Escuchamos al gobernador Javier Corral desde Chihuahua hablando sobre el tema. Hemos ido a recuperar el acceso a los edificios y lo vamos a asegurar ese acceso porque nada justifica más que el medro y la manipulación de unos cuantos ir a este radicalismo que ha generado violencia, destrucción, bloqueos en afectación de toda la sociedad. Entonces lo quiero eso dejar muy claro. También instamos al gobierno federal a que ponga su parte. Nosotros somos los que estamos aquí enfrentando el problema. No hay un solo funcionario, uno, uno solo, del gobierno federal que venga aquí a dar la cara en este tema. Uno solo que venga a hablar con los productores o con los agricultores o que venga a hablar con los medios de comunicación o explicar las cosas. Están atejonados allá y solamente están dependiendo de la mañanera de López Obrador. Pues eso no es correcto. Bueno, pues ahí está la postura del gobernador Javier Corral. Ya le digo, hay bloqueos. Por lo pronto esta mañana productores se dirigieron al tramo corto de Satebó de Lícias en este entronque con la vía corta a Parral. Hay bloqueo en la zona, hay bloqueos intermitentes. Están vigentes las protestas de los productores y no se ve para cuando pudiera haber una solución a este conflicto que ya lleva pues varios meses allá en Chihuahua. ¡Gracias por ver el video!